Música Ánimas que no amanezca, que sea pura medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores, que al cabo mundo ahí te quedas Música Ánimas que no amanezca, hoy que estoy como quería Por fin que yo voy de paso, y la aurora día con día Hoy quiero estar en los brazos, del amor, del alma mía Ánimas que no amanezca, ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hierve del agua Ánimas que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Y ánimas que no amanezca, compa Jaguar, pa' seguir bien contentos Y jálese pues Música Ánimas que no amanezca, que sea pura medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores, que al cabo mundo ahí te quedas Música Ánimas que no amanezca, hoy que estoy como quería Al fin que yo voy de paso, y la aurora día con día Hoy quiero estar en los brazos, del amor, del alma mía Ánimas que no amanezca, ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hierve del agua Ánimas que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Música Música Música